El Premio Revelación Influencer del Año es para Vanessa Segura. Cuando una exitosa influencer muere en un confuso accidente... ¡Vame, no me sigo! ...su alma escapa del cielo y vuelve a la Tierra. Pero... No entiendo nada, yo solo sé que este no es mi cuerpo. Ahora ya es. ¿Podrá enamorar dos veces al mismo hombre? A veces hay que aprender a ver más allá de lo evidente. Ligeramente Diva. Muy pronto. ¡Gracias!